en el medio, miren, ven esa línea que hay ahí en el medio ustedes van a hablar hacia aquel lado ustedes van hacia aquel lado si ustedes, si ustedes logran que ese equipo pase esa línea que está ahí, solamente uno si por ejemplo, él pasa de esa línea miren el equipo completo, ok, ¿entendieron? cuando yo toque el siluato, empezamos en sus marcas en sus marcas en sus marcas listos listos equipo equipo un aplauso para el público